Hicimos el amor a tu manera Quedaron marcados nuestros cuerpos en la arena Fue amor, solo amor El mar y el sol marcaron su esplendor Cubriendo el corazón envuelto en penas Dijeron de los dos que solo fue pasión Y tu imagen se perdió con la marea Y yo te encontré como lo soñé En esta playa donde yo una vez te amé Y yo te encontré como lo soñé En esta playa donde yo una vez te amé El mar nos vio volver sobre su arena Después de largos años y mareas Y un niño te sonrió y luego a mí corrió Que ya no somos dos en esta arena Y yo te encontré como lo soñé En esta playa donde yo una vez te amé Y yo te encontré como lo soñé En esta playa donde una vez te amé Y yo te encontré como lo soñé Y yo te encontré como lo soñé Gracias por ver el video.